Bueno y preliminarmente han condenado a una pareja, falta la sentencia definitiva, pero la han condenado por lavar 183 millones de lempiras, esto es una zona norte. Una sentencia condenatoria por el lavado de 180 millones de lempiras emitió contra una pareja la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado. La pareja condenada responde a los nombres de Humberto Castañeda Aragón y Marianela Larios, a quienes se le declaró culpable por el ilícito de lavado de activos. Cabe recordar que la pareja la detuvieron en octubre del año 2019 durante una operación en la cual se le aseguraron 13 vehículos, 4 viviendas y 3 sociedades mercantiles.